Hola, ¿qué tal? Te quiero dar la más cordial de las bienvenidas a una nueva clase del curso Plan para Libertad Financiera. En esta clase vamos a conocer qué vamos a entender a lo largo de este curso como libertad financiera. La verdad es que las personas pueden tener distintos significados o pueden entender de distinta manera esto de la libertad financiera. Para algunas personas esto puede ser el poder ir a concierto o el poder disfrutar de la vida sin tener que ver la cuenta corriente o cuánto me he gastado. Puede que eso sea la libertad financiera. Para otras personas quizás la libertad financiera es poder viajar sin mayor límite, poder conocer muchas partes del mundo y que de eso se trate la vida. Para otras personas quizás la libertad financiera es poder ir al restaurante, poder ir a comer con mi familia o ya sea solo con mi amigo y no tener que estar pendiente de la cuenta. Para otras personas quizás la libertad financiera es esto de poder definir cuándo irme de vacaciones, dónde y tener esa libertad de no andar pensando que tengo que volver al trabajo o pensar en el dinero. Más allá de lo que cada uno crea o entienda por libertad financiera, en esta clase vamos a responder qué vamos a entender a lo largo de este curso por libertad financiera. En este curso vamos a entender cómo libertad financiera, en términos generales, a la capacidad de satisfacer tus necesidades y financiar tu estilo de vida sin necesidad de trabajar. Normalmente las personas asocian esto a la vejez, a la jubilación. O sea, ahí yo no tengo que trabajar para financiar mi vida porque recibo una pensión gracias a los ahorros que coseché. Pero la verdad es que no necesariamente la libertad financiera se tiene que alcanzar en la jubilación, a los 65 años o a los 60 años. No, se puede alcanzar mucho antes y esa es la intención de este curso, presentar un plan para lograr aquello. Naturalmente debemos comprender que la libertad financiera total nos alcanza de la noche a la mañana. Esto más bien es un camino, es un proceso, donde en una primera etapa quizás gocemos de libertad financiera nula. ¿Qué significa esto? O sea, tenemos un trabajo full time, normalmente quizás asalariado, por lo tanto somos 100% dependientes de ese trabajo, de ese sueldo. Y nuestro tiempo libre está delimitado por nuestro trabajo, básicamente las vacaciones y los feriados. Pero lo que el ser humano puede hacer es avanzar posteriormente a una libertad financiera parcial. ¿Qué significa la libertad financiera parcial? Bueno, tener un trabajo part time más ingresos extra derivado de diversas fuentes. Este trabajo part time puede ser asalariado o puedo dedicarme a trabajar como profesional independiente. Entonces acá tenemos tiempo libre extra a lo que nos permite un trabajo asalariado. O sea, nos podemos dar nuestros feriados, nuestras vacaciones y no tenemos que ser esclavos de las vacaciones legales que nos da un trabajo con contrato. De la libertad financiera parcial avanzamos finalmente a una tercera etapa, un tercer grado que se llama la libertad financiera total. Donde básicamente quizás tenemos un emprendimiento e ingresos extra derivados de inversiones u otras fuentes. Con la particular gracia de que nosotros somos dueños de nuestro tiempo y definimos cuándo y cuánto trabajar. Quizás trabajamos media jornada en el día y el resto de la tarde nos dedicamos a viajar, a conocer otros lugares. Y aún así tenemos recursos para financiar nuestro estilo de vida. O derechamente hay días que quizás no destinemos a trabajar y si tenemos muy bien automatizado nuestro emprendimiento y tenemos muy bien invertido nuestro dinero y nos llegan recursos permanentemente, nos podemos dar ese lujo, ¿no? Entonces es en esta etapa donde podemos decir sí, somos libres en términos financieros, de forma total, 100%. A estas tres fases o etapas le llamaremos grados de libertad financiera. Y lo que queremos transmitir en esta lección es que un individuo normalmente va a transitar desde una libertad financiera nula hacia una parcial para luego alcanzar la libertad financiera total. Ahora bien, un poquito para desmitificar, ¿qué es y qué no es la libertad financiera? La libertad financiera no es necesariamente ser millonario. Por supuesto que se necesitan recursos, ¿no?, para poder darnos el lujo de no trabajar y aún así financiar nuestro estilo de vida. Pero la verdad es que los recursos que necesites generar va a depender del estilo de vida que tú quieras llevar o que quieras lograr. Si tú quieres vivir en una mansión, lógicamente que va a necesitar más recursos que si quisieras vivir en una cabaña, en algún campo, en un sitio retirado de la ciudad. Pero va a depender netamente del estilo de vida que quieras llevar tú y tu familia. Y por tanto la libertad financiera no necesariamente es convertirse en una persona millonaria. La libertad financiera tiene que ver con tener tiempo libre y aún así poder satisfacer tus necesidades. Entonces, la libertad financiera tiene que ver con tener diferentes fuentes de ingreso. O sea, romper este paradigma de que yo tengo plata en la medida que tengo un trabajo. No, la verdad es que puedo tener distintas fuentes de ingreso mes a mes. La libertad financiera tiene que ver con tener más horas libres en el día, poderse dar más feriados y poderse dar más vacaciones. Tiene que ver con trabajar desde donde quieras. Tiene que ver con descansar cuando quieras. Y tiene que ver con cubrir todas tus necesidades y financiar tu estilo de vida independiente de lo que trabajes o no. Entonces, la verdad es que si lo reflexionamos, la libertad financiera tiene que ver más con el nivel de bienestar que con el nivel de riqueza. Es importante entender qué es y qué no es la libertad financiera para efectos de este curso. En Rubik's lo que más nos motiva de hacer este curso es que muchas personas tienen este paradigma de que uno tiene una libertad financiera nula en la mayoría de su vida. O sea, uno tiene que trabajar, las vacaciones son las que te otorga la ley. Tú eres 100% dependiente de tu sueldo. Si a ti te despiden, caes en serios problemas. Y no eres dueño de tus feriados, de tu tiempo libre. Simplemente eres 100% dependiente de tu trabajo asalariado. La verdad es que nosotros queremos romper ese paradigma. No necesariamente tú tienes que pasar toda la vida en una oficina trabajando y recibiendo un sueldo asalariado. Y esperar a tu vejez para recién ser libre en términos financieros. Y esa es una de las cosas que nos motiva mucho para haber desarrollado este curso llamado Plan para Libertad Financiera. Así que bueno, una vez que ya hemos entendido qué vamos a entender por libertad financiera a lo largo de este curso, estamos en posición de seguir con nuevas clases. Te espero en una próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias!